Solo sé, malditos celos, hoy te perdí, pero me arrepiento Todo pasó y tú me culpas a mí, es como una novela que no tiene fin Solo sé, malditos celos, hoy te perdí, pero me arrepiento Y yo no sé qué hacer si tú no estás aquí Me la paso buscando recuerdo fotos de ti Y yo no sé qué hacer si tú no estás Regresa a mi lado, mami, que yo no te voy a fallar Te pido perdón, vuelve a mi vida Te pido perdón Mabel Alejandro Polonier, gracias por venir. Esto es Club Salsa, estamos en el Club Argentino Junior de Paraná En Sunny Newberry, es una escuela de baile caribeño Nos trajeron suerte, viajamos al Teatro Broadway, somos campeones nacionales La escuela tiene 10 años, este año tenemos muchos proyectos para cumplir con los chicos Uno de esos viajar al Teatro Broadway y tenemos un torneo internacional de baile que se va a hacer acá en Paraná La segunda fin de semana de septiembre, así que es un evento importante, declarado de interés turístico Ojalá que nos vaya bien como el año pasado, una experiencia fantástica Empecé acá y ahora me fui a vivir a Buenos Aires Y allá estoy estudiando la carrera de formación integral del artista con orientación en danza y acrobacia En la escuela de Flavio Mendoza Así que estoy a full con todo, dándole para adelante Y bueno, este lugar es donde yo empecé prácticamente, así que feliz El baile lo que tiene de particular es un baile de contacto Un baile ahora donde toda la moda es bailar por separado Vienen acá en busca de clase a buscar compañeros, a hacerse de amigos Y aparte es lindo y divertido y llevadero Ella es Dayana Fernández, fue mi bailarina todo el año pasado Ganamos medallas, ganamos primeros puestos En varias competencias, acá en San Agustín, en el Club Ciclista Después fuimos al Teatro Broadway Tuvimos muchas vivencias juntos La pasamos muy bien, tuvimos nuestros momentos malos Pero bueno, ella fue como de esas bailarinas que no se encuentran en cualquier lado Y bueno, hoy estoy feliz de encontrarla Y bueno, estamos muy emocionados porque hace mucho que no nos veíamos Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Esto es como andar en bicicleta, una vez que vos en largas no para más Hay que perder la vergüenza, uno se viene a divertir Acá venimos a aprender, si nos equivocamos no importa Así que si tenés como materia pendiente divertirte y pasarla bien Tienen que venir acá al Club Argentino los días martes y jueves Niños a las 18, infantiles a las 18 y los adultos juveniles a las 19 Sin límite de edad, de 10 a 100 El olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella No se olvida, no se va